Familia, nació en Estambul. Su padre es ingeniero, un alto ejecutivo de una compañía petrolera internacional. Debido a la profesión de su padre, él y su familia primero se mudaron a Escocia en el año 2000, y luego a los Estados Unidos en 2002 a la edad de 15 años y se establecieron en Texas. Tenemos una relación muy diferente con mi padre. Como cambiábamos de país cada tres años, mi agenda siempre estaba cambiando, la única constante era mi familia. Cuando nos mudamos a un nuevo país, a veces el único apoyo que podía obtener era mi mamá y mi papá. Por eso formamos un vínculo completamente diferente, nos hicimos como amigos. Mi padre siempre ha sido muy claro, incluso estricto sobre cómo trato a las mujeres desde que era pequeño. Como hay dos mujeres muy preciosas en mi vida como mi madre y mi hermana, ella les dijo cómo debo comportarme como un hombre, un hombre. Si puedes manejar esto en casa, puedes manejarlo afuera. Mi padre y yo siempre hemos hablado de esto, y estoy tratando de implementarlo todo. Años de infancia, tuvo una infancia colorida, rica y muy desarrollada. Durante sus años de escuela secundaria, formó una banda de rock con sus amigos y dio muchos conciertos en Texas. Después de graduarse de la universidad, se mudó a Los Ángeles y comenzó a actuar. Venía a Turquía con su abuela todos los años durante las vacaciones de verano. Solo que, cuando cambias tanto de país, de ciudad, de escuela, de casa y de amigos, pierdes el sentido de pertenencia. Titubeas a veces. Encontramos turcos en todos los lugares a los que fuimos, pero cuando vives en el extranjero durante tanto tiempo, te conviertes en un ciudadano del mundo. Mi hermana y yo hemos vivido en un total de siete países diferentes y mis padres tienen 14 años. Después de terminar la escuela secundaria en Texas, se mudó a Boston para recibir educación universitaria y estudió actuación en Immersion College. Además, estudió actuación durante dos años con Karolin Pickman y Eric Morris. El primer paso en la actuación, comenzó su aventura televisiva en 2013 con la serie de televisión Esperando al Sol. ¿Con qué proyecto brilló? Llamó la atención con el personaje de Yijit, que interpretó en la serie de televisión La Cuestión del Honor. ¿El punto de inflexión en tu vida? Vivió en países como Escocia, Edimburgo, Indonesia, Medan, Yakarta, Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, Dubái, Turquía, Ankara, Estambul, Malasia, Kuala Lumpur, Estados Unidos, Texas, Boston, Los Ángeles. Cuando vino a Estambul para la boda de su prima, conoció a Gaye Sokmen y comenzó a actuar en Turquía. Mi mejor amigo murió en un accidente de bicicleta en Nueva York. Él era un hombre joven. Una muerte muy, muy dolorosa. Era como mi hermano. Caí en un vacío increíble. Empecé a cuestionar todo. Estaba gateando en Los Ángeles en ese momento. Estaba haciendo varios trabajos. Estoy haciendo entrenamiento personal, estacionando un auto, por otro lado, trato de ingresar a las audiciones, selección de jugadores, y convertirme en actor. Debido a este trágico evento, decidí cambiar mi vida por completo. Turquía siempre vino a mi mente. En América, me preguntan mi nombre, Kerem. Soy turco. ¿Qué has hecho hasta ahora que Kerem está en Turquía? No hubo respuesta. Soy turco, pero nunca he vivido en Turquía. Y de repente decidí mudarme aquí. Al cuarto día de mi llegada, fui al ejército. Esta oferta llegó mientras estaba pensando qué hacer y qué hacer cuando termine mi servicio militar. Rasgos de personalidad, humilde, servicial, trabajador, decidido, comprensivo. Social, le gusta salir pero no le gusta ir a discotecas. La mayoría de las veces sale a cenar y disfruta estar con sus amigos cercanos. Yo también amo mi hogar. Al mismo tiempo, creo que es un momento muy importante para escucharme y quedarme contigo mismo. Todos deben reservar al menos media hora al día para sí mismos y pensar. Tengo una libreta donde escribo freelance. Suele estar relacionado con problemas mundiales. Observar también es muy importante en nuestra profesión, así que mantengo los detalles en mi mente. Mi maestro solía decir, puedes mirar una hoja durante media hora, pero si la observas, puedes escribir sobre ella durante media hora. Así es como trato de hacerlo. Mentalidad, vivir en varias partes del mundo le ha dado la capacidad de adaptarse muy rápidamente, independientemente de la persona, el lugar y la cultura. Vives en Indonesia durante tres años, luego te mudas a Dubai. Estás en Texas y luego en Malasia. Aprendes a reconocer y respetar diferentes ideas, personas y creencias. Y lo más importante, conoces bien a la gente. No quiero arrepentirme de las decisiones que tomé a los 30. Esta será la filosofía de mis 30, vives sin remordimientos. Siento que me estoy volviendo más joven a esta edad. Hay que vivir la vida al máximo. Su visión del amor, creo que el amor nunca puede pasar de moda. El amor es la emoción más fuerte que uno puede sentir. Por eso se han escrito historias sobre el amor, se han escrito canciones y poemas sobre el amor y se han dibujado dibujos desde la primera existencia de la humanidad. Cuando el amor entra en la vida de uno, es muy diferente. Prefiero estar solo durante 5 años que tener un montón de malas relaciones. Algunas personas tienen muchas relaciones tontas porque no pueden estar solas. El mejor ejemplo de amor en mi vida fue el de mis abuelos. Han tenido una relación que he ejemplificado desde que era un niño. Para mí, el amor es querer compartir una energía con esa persona. Su visión de la vida, siempre a favor de devolver lo que el universo le dio. La filosofía de retribuir es el objetivo de su vida. Hay una filosofía de hacerse más pequeño a medida que envejece, yo creo en ella. Desde fuera, quizás sí, todo parece grande. Ser el chico ideal quizás no se trate solo de mí, de mis logros. La vida no se trata solo de mí. Ayudar a los demás, ayudar a la felicidad, la salud, el éxito de alguien, es quizás lo que me hará el hombre ideal. Cada vez estoy más agradecido y devolviendo la psicología día a día. Me esfuerzo más por proyectos de responsabilidad social, valoro más los tiempos ingenuos y las relaciones ingenuas. Me esfuerzo más para determinar mi estilo de vida en consecuencia. Voy al gimnasio en el mismo lugar, paso tiempo en los mismos lugares, mantengo relaciones con viejos amigos, me apego a mis rituales. Perspectiva de la vida empresarial, si está satisfecho con mi trabajo, se siente exitoso. Pero eso no significa que sigo siendo un jugador exitoso. No soy una persona egoísta, pero cuando se trata de actuar, me siento egoísta. Este es otro amor. Sé que nunca estaré bien porque a medida que me envejeces, la caja del juego y los materiales del interior cambian. Para ser un buen actor, tienes que conocerte muy bien y saber cuáles son tus debilidades y miedos. Si estás en paz contigo mismo, serás un jugador libre. Plan de carrera, hasta ahora, siempre ha estado en series y proyectos orientados al drama. También quiere participar en un proyecto de comedia. Me encantaría actuar en comedia. Por ejemplo, podría ser una comedia romántica que combine acción y comedia. O una sitcom con un escenario muy diferente. ¿Por qué no lo haría? Sueño de futuro, si hablamos de hoy, sí, estoy bastante feliz. Por supuesto que tengo objetivos, ni siquiera me ha acercado a la mayoría de ellos, pero me gusta la escalera que estoy usando en este momento. Quiero mejorar y convertirme en un jugador mucho mejor. Soy dispuesto, decidido, trabajador. Preocupaciones, le resulta perturbador poder alcanzar o poder alcanzar todo tan fácilmente. Esta situación hace que consumamos más rápido, lo siento por él. Cuando vas a un concierto, no puedes decidir si tomar una foto, compartirla en las redes sociales o ver mi concierto. ¿Por qué estás en ese concierto? Creo que la gente hace esto solo para compartir algo, para crear una percepción. Es vivir para los demás, no para uno mismo. Inevitablemente, nos volvemos perezosos, yo también me atrapo a veces. Cuando quiero saber algo, inmediatamente saco el teléfono de mi bolsillo. Creo que todo esto ha perdido nuestra humanidad. Cosas como Feature A.I, Inteligencia Artificial, y Quantum Computer de Google me asustan. No quiero que nuestro futuro esté en manos de robots. Quiero interactuar con la gente. ¿Cómo es con las redes sociales? No tiene nada que ver con las redes sociales. Ella trata de mantenerse alejada de las redes sociales. Por supuesto que es necesario usarlo, lo entiendo, pero no vivo mi vida solo en las redes sociales. Esto probablemente también me duela, todos viven con su teléfono casi las 24 horas del día. Estoy muy sorprendido de ver a la gente. Viven pegados a sus teléfonos. Me siento como un abuelo de 80 años a su lado. Por ejemplo, voy a un concierto, comienza una actuación maravillosa, animada, animada, frente a nosotros. Miro a mí alrededor, es increíble si sienten el mismo entusiasmo que yo, el 80% de la sala está viendo el concierto en su teléfono. Renuncias a vivir el momento, diciendo dispararé. Además, no estás viviendo para ti mismo. Vives para mostrárselo a los demás. Creo que las redes sociales se están apoderando del mundo. ¿Cómo mantiene su forma? Está boxeando, está practicando deportes. Mientras estaba boxeando, hubo momentos en los que me perdí en muchas sesiones de entrenamiento y quería renunciar, pero la psicología de no rendirme sin importar nada es diferente y es importante para mi carácter. Puedo decir que es el deporte más duro y divertido que he hecho nunca. La vida no es fácil, todos lo sabemos. Pero hice y sigo haciendo deporte por una sola cosa, para decir lo logré. No importa cuántas flexiones hagas, cuántos baclavas tengas, un sentido de logro es importante. Por eso me gusta entrenar temprano en la mañana. Cuando empiezo el día con una actitud exitosa, siento que puedo manejar lo que se me presente ese día. Criterio de atracción en mujeres, encuentra atractivas a mujeres seguras de sí mismas, trabajadoras, productivas, ambiciosas y con una meta. La mujer con la que voy a estar no tiene que ser extraordinariamente hermosa. Prefiero una mujer socialmente responsable y servicial a una mujer que quiere vivir la vida de la celebridad y la fanfarria. Por ejemplo, un maestro puede ser útil para personas como una enfermera. ¿En qué película fue influenciado? Influenciado por The Notebook y Love Story y Kramer Kramer vs. Hay un tipo de amor completamente diferente en Kramer vs. Kramer protagonizada por Meryl Streep y Dustin Hoffman, sobre padre e hijo. Cuando vi The Notebook por primera vez, dije que espero que un amor como este también me suceda a mí. Una historia que convierte la vida en un sueño. Creo que el amor debería hacerte sentir como si estuvieras viviendo un sueño, hacerte pensar en lo afortunado que eres.